Bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo de hoy es algo diferente, hoy está haciendo un día súper hermoso y decidí salir a mostrarles la ciudad donde vivo. Esta ciudad se llama Guadalajara de Uga, así que quédate hasta el final porque estoy seguro que te va a encantar. Toda esta situación del bicho del coronavirus esta mañana me puso a reflexionar. Estaba un poco triste porque a estas épocas tendría yo que estar alistando maletas para irme de vacaciones, irme a otro país y dije bueno, muchas veces nosotros creemos que viajando a lugares lejanos vamos a encontrar sitios súper hermosos. Pero muchas veces ignoramos que tal vez cerca de nosotros hayan sitios increíbles también, que por el simple hecho de vivir cerca o de tenerlos tan cerca hasta los ignoramos y ni siquiera nos damos cuenta de la belleza y de la historia que cuentan. Pues amigos déjenme decirle que todos los lugares, cada rincón del mundo cuenta una historia y esta ciudad en la que vivo no es la excepción. Y al reflexionar esto dije, bueno, mi ciudad también tiene una historia hermosísima que contar, mi ciudad también es hermosa, así no tenga edificios altísimos y lujosos como Dubái o así no cuente una historia de millones y millones de años como Egipto. Créanme que la historia que cuenta esta ciudad les va a sorprender muchísimo. Pues gracias a esta historia, esta ciudad de Guadalajara de Uga ha sido conocida incluso mundialmente como un sitio de peregrinación. Buga se encuentra ubicada a una hora de Cali, la capital del Valle del Cauca en Colombia. Es una de las ciudades con más historia no solamente del departamento sino también del país. El municipio de Buga hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia. Esta ciudad es famosa por la Basílica del Señor de los Milagros a la cual acuden peregrinos de todo el mundo. Y precisamente hoy también la Basílica del Señor de los Milagros ha abierto sus puertas, obviamente con todos los elementos de bioseguridad, así que también es un momento preciso para mostrarles el Señor de los Milagros y contarles la historia de este maravilloso monumento. Este es el monumento por el cual miles de turistas de Colombia y de muchos países vienen a mi ciudad, la Basílica del Señor de los Milagros. Esta iglesia mide 33 metros de altura y tiene 80 metros de largo. Su altura y su inmensidad hacen que sus cúpulas prácticamente sean visibles en cualquier punto de la ciudad. Su construcción se inició en el año 1890 y culminó 15 años después. Pero, ¿por qué se construyó? ¿Qué es lo que alberga adentro que atrae a muchas personas en el mundo? Resulta que por allá en los años 1503 aproximadamente, Guadalajara de Buga era un pueblito muy, muy, muy chiquito. Bueno, más chiquito de lo que es ahora, era un cacerío lleno de chocitas y justo ahí donde está la Basílica, allí había una chocita donde vivía una indígena. Una indígena que era ancianita y era muy, muy pobre, para ganarse su dinero lavaba ropa en el río. El sueño de esta ancianita siempre había sido tener un crucifijo, un crucifijo para poder alabar al Señor. Resulta que ella trabajó muchos años de su vida para conseguir 70 reales y comprar ese crucifijo. Cuando por fin llegó el día en que reunió sus 70 reales, buscó al sacerdote del pueblo para que le ayudara a conseguir uno y podérselo comprar. Pero resulta que justo ese día se encontró a un vecino que lo llevaban preso porque justo debía 70 reales y no los había pagado. La indiesita con su alma caritativa decidió desistir de comprar el Cristo para entregarle los 70 reales a ese vecino y evitar que lo llevaran preso, ya que el vecino pues contaba con la familia y si lo llevaban preso pues no tenía cómo cuidar a su hija y a su mujer. La indiesita se quedó sin comprar su crucifijo y continuó trabajando. Una vez estando en el río Guadalajara, lavando la ropa, vio caer desde lo más arriba del río un crucifijo que llegó justo al sitio donde ella estaba ejerciendo su labor. Ella muy feliz y con mucha devoción se llevó ese crucifijo que se encontró para la casa, le armó un altar y le empezó a orar todos los días, hasta que un día en la noche ella empezó a escuchar unos golpecitos y cuando encendió la luz encontró que el crucifijo estaba creciendo y creciendo cada vez más. Pasaron los días hasta que el crucifijo alcanzó una altura de un metro. La gente del pueblo sorprendida iba a la casa de la ancianita a robar trozos del crucifijo para llevárselos para sus casas. El crucifijo lo empezaron a destrozar. Este cuento se fue regando por gran parte del país hasta que un obispo o un visitante de Popayán ordenó quemar el crucifijo porque ya estaba demasiado deteriorado y cuando lo quemaron resulta que el crucifijo no se quemaba sino que empezaba a sudar. Muchas personas fueron testigos de ese suceso, fueron testigos de que ese crucifijo no se quemaba. Incluso una persona célebre de aquí de Uba que era la hija del que gobernaba la ciudad en ese momento testificó bajo juramento que ella había sido testigo de cómo ese crucifijo estaba sudando. Lo que había sucedido con ese Cristo era un milagro. La gente del pueblo empezó a hacer devociones y empezaron a ser testigos de miles de milagros que se les concedían. Empezaron a construir una ermita para albergar al Cristo y rendirle culto. Así fue que se construyó la primera ermita de Uba varios siglos atrás. La ermita se había construido justo en el lugar donde está la basílica actualmente, donde se dice que se encontraba ubicada la vivienda de aquella indígena. De esta primera ermita que posteriormente fue reemplazada por la actual, solamente se conserva el campanario. Ahorita mismo les voy a mostrar en dónde quedó como una secuela de esa ermita que aún conserva el campanario. Este es el campanario que aún se conserva de la primera ermita que se construyó, la ermita de Guadalajara de Uba, la ermita del Señor de los Milagros. Este es el campanario original, es lo único que queda de la primera ermita. Y justo al lado hay un monumento en homenaje a aquella indiesita de la gran historia del Señor de los Milagros. Es ella, ella es la famosa indiesita que lavaba ropa en el río y se encontró el crucifijo que a medida del tiempo empezó a crecer. El crucifijo original se encuentra exhibido en el altar de la basílica. Y es por eso que desde muchos años atrás, miles de peregrinos, curiosos y turistas vienen a observarlo y hacer sus peticiones. Hoy, después de la crisis, la basílica de nuevo abre sus puertas. Y aunque en el momento no está permitido subir al camerino para ver el Cristo de cerca, en este video tomado antes de la pandemia, te muestro cómo se ve actualmente el Cristo de esta gran historia. Este es el Señor de los Milagros o el Milagroso de Uga, figura de la cual se habla que ha hecho millones de milagros. La figura mide un metro con 33 centímetros, está rodeado por metales preciosos y cuenta con una corona de espinas hecha en oro con incrustaciones de piedras preciosas. Los agradecimientos y los testimonios de los milagros realizados se pueden encontrar exhibidos en el Museo del Milagroso que se encuentra justo al frente de la basílica. Aquí atrás de mí está el Museo del Milagroso. Actualmente se encuentra cerrado, pero dentro de él se exponen, digamos, todos los agradecimientos de los peregrinos o de las personas a las que le han pedido un milagro al Señor de los Milagros, valga la redundancia. Allí toda la gente ha dejado una plaquita en agradecimiento por el milagro concebido. Además de eso, hay una maqueta a escala de la basílica del Señor de los Milagros. Se cuenta la historia del Señor de los Milagros a través de imágenes y reliquias de personas importantes que han transcurrido en la historia de Guadalajara de Uga. Y así es que este pueblo empezó a ser un poco más famoso. Cada vez había más testigos de personas a las que el Señor de los Milagros concebía sus milagros. Así que empezaron a venir gente de todo Colombia. Este cuento empezó a regarse por más partes del mundo. Y actualmente, Buga es visitado por miles de turistas al año. Bueno, esperamos que ahorita que se reactive el turismo, esto vuelva a ser igual que antes. Por ejemplo, aquí cada mes, los días 14, se celebra una misa que es la misa de sanación. Y esta plazoleta que está acá delante de mí siempre se llena y se inunda de gente de todos los lugares de Colombia para pedir por la sanación de sus enfermos. Esta es la plazoleta de Lourdes, esta es la plazoleta que les digo que generalmente los 14 de cada mes se acostumbraba a que estuviera súper llena. Esperamos que poco a poco y a medida que el turismo se reactive, pues esta hermosa tradición vuelva a ser igual que antes. Y más de que muchos de estos locales que están alrededor de la Basílica, algunos han cerrado porque evidentemente el turismo se perdió. Las personas que venían a comprar a sus locales pues ya no vienen, ¿sí? Entonces muchas de estas personas están en una condición pues difícil, ¿sí? Y esperamos pues también que la reactivación de toda esta economía pues pueda generar bastante empleo y retomar pues a las actividades que tenían antes y tener una mejor calidad de vida. Aquí alrededor de la Basílica pueden encontrar varios negocios donde pueden llevar sus recuerdos del Señor de los Milagros. Por acá hay uno. Pulseritas, llaveritos, camándulas, todo esto es hecho por mi hermana y yo, nosotros somos artesanos. Pues todo lo que pueden lo hacemos nosotros. Entonces llevamos más de nueve años aquí en la Basílica. Tenemos también todo tipo de variedades religiosas, hay también bisutería, imágenes religiosas, todo tipo de variedad y tamaños. También manejamos diferentes materiales y de igual manera como, como te digo, hacemos envíos a toda parte del país. En la Basílica estamos situados aquí en el Centro Comercial, es local T1. Yo me llamo Alexander Ramírez y ella es mi hermana Jessica Ramírez. Vale, Alexander, ustedes tienen una página de Instagram, ¿cierto? Sí, yo tengo también. ¿Cómo es la página de Instagram? La página de Instagram nos pueden buscar como Variedades Ángeles o como nombre de usuario, arroba 20 ángeles reliquias. Bueno, entonces... Y también en Facebook como Variedades Ángeles, igual manera está el numerita y nos contactan y con muchísimo gusto. Bueno, Alexander, muchas gracias. Gracias a ti por el bien. Si están en Colombia, por favor, apoyen el comercio de esta bonita ciudad. Abajo en la descripción del video voy a dejar el link del Instagram y del Facebook de este local. Y si vienen a UGA, están ubicados en el Centro Comercial El Señor de los Milagros, local E1. Caminar por las calles de UGA, especialmente por las calles del centro de UGA, es una experiencia bastante agradable. Pues algunas de las casas de las calles aún conservan esa arquitectura colonial que caracterizaba la ciudad de UGA antiguamente. Entonces, desde el piso hasta las lámparas y las fachadas de las casas, hacen que la experiencia caminando sea bastante agradable y se sienta un ambiente un poco peculiar. La ciudad de UGA tiene un encanto que muchas veces pasa desapercibido para quienes vivimos en ella. Pero para quienes la visitan por primera vez, caminar por sus calles coloniales y observar los balcones llenos de tradición, se convierte en una experiencia muy agradable. Otro monumento emblemático de la ciudad de UGA es este que está acá detrás de mí, se llama El Faro. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué un faro si no hay mar? Pues este monumento no guía a ningún barco, sino que señala una de las rutas más importantes para la región, la ruta UGA a Buenaventura. Además, fue construido en honor a un señor llamado Alejandro Cabal Pombo, considerado hijo ilustre de la ciudad. El monumento mide 44 metros y es considerado el más alto de la ciudad. El faro está permitido subir y desde la cima observar gran parte de la ciudad. Para subir, tienes que pagar solamente $3,000 pesos y las vistas desde arriba en realidad son impresionantes, aunque subir las escaleras es un poco agotador. Bueno, después de subir 132 escalones, ya estamos en la cima del faro y esta es la vista que se puede observar de la ciudad. A tan solo 5 minutos caminando puedes encontrarte el Puente de la Libertad. Por debajo de él transcurre el río Guadalajara, cuyas aguas se dice están benditas ya que en él fue que se encontró el famoso crucifijo. Este puente también es llamado el Puente de la Libertad y su construcción data del año 1890. Esta estructura es considerada bien de interés cultural para Colombia. Por debajo de él transcurren las aguas milagrosas del río Guadalajara. Amigos, en realidad me siento bastante orgulloso de la ciudad donde nací. Hoy no tuve que tomar ningún avión en busca de sitios hermosos y lejanos. Al salir de mi casa empecé a recorrer mi ciudad como si fuese la primera vez. Y debo confesar que así este no fuera mi hogar, volvería una y mil veces más. Tal vez tu caso sea como el mío. Aprovecha las cosas que tienes cerca. El mundo es una maravilla por descubrir. Y puedes empezar a descubrirlo desde el lugar que te vio nacer. Si este video te gustó, espero le dejes un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad.